¡Venemos a Jure, venemos a Jure, venemos a Jure! ¡Venemos a Jure, venemos a Jure, venemos a Jure! Compañeros, 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 entiendan cuál es la situación. ¡Que lo quieren sepultar, licenciado! ¡Lo quieren sepultar! ¡Contigo con nadie! ¡Contigo con nadie! ¡Contigo con nadie! ¡Lo quieren sepultar, licenciado! ¡Que lo quieren sepultar! ¡Que lo quieren sepultar! ¡Si te lo bajas, mi EFA se retira! ¡No va a apoyar a nadie! yo compañeros compañeros yo di mucha vuelta del martes en la mañana para acá para verme en este escenario porque yo sé cómo ustedes se sienten yo iba formalmente a convocar para el martes próximo porque aquí solamente hay una pequeña muestra de lo que es nuestro equipo si usted no hace eso no estáis llamando estáis llamando su equipo si usted no hace eso no estáis llamando su equipo que en los hombros del equipo que no ha estado acompañando a la sindicatura descansa la unificación del equipo y el triunfo del partido de la presión del mundo. Yo sé eso. Yo sé eso. Compañeros, la prensa, la prensa está recogiendo todas las incidencias. La compañera Yomayra está observando cuál es la reacción, cuál es la reacción. Yo, particularmente, yo no he pedido ni voy a pedir nada para mí, pero la preocupación de ustedes, la compañera se la llevará al presidente. Yo te pido, Yomayra, que no deje esta estructura huérfana. Tú sabes, como saben todos los compañeros del partido, que los compañeros que me acompañan han sido lo que menos posibilidades y participación han tenido. Yo sé que tú vas a hablar con el presidente. Antes de que tú hables con él, yo hablaré. Y le pido a los compañeros que, por la unificación del equipo... Señores, 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 le estoy pidiendo comprensión. Para mí, para mí este es mi peor momento, mi peor momento. Nunca, nunca me imaginé que iba a tener que verme ante un escenario como este. Si yo quisiera algo contrario... ¿Qué se ha pegado un muerto político, porque lo ahorro se abre y se toma al dorado? ¿Kos de lo que ha que se le dé? ¡Kos de lo que ha que se le dé! ¡Kos de lo que ha que se le dé! ¡Kos de lo que ha que se le dé! ¡Kos de lo que ha que se le dé! Compañeros 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 El primer Yo sé Yo sé que con esta decisión Me estoy dañando Me estoy dañando Y nosotros no lo vamos a permitir No lo vamos a permitir Pero Compañeros No lo vamos a permitir No lo vamos a permitir No lo vamos a permitir No lo vamos a permitir